Cerón, con una apariencia ligera, en realidad trata, Pau, temas muy serios. Sí, yo un poco cuando preparamos el proyecto en la memoria, esas notas que uno hace tanto para vender el proyecto como para que no se te olvide lo que quieres contar, yo hablaba de eso, de que los temas más serios se merecen que nos riamos de ellos, ¿no? Y en este caso, el tema de la vivienda, el tema de los problemas para encontrar vivienda y la decisión de la gente de ocupar las casas, que es una decisión política, pero también es una decisión social, pues creo que permitía hacer una comedia. Y antes de que pase más tiempo, quiero tener un recuerdo emocionado para Ángel de Andrés López. Sí, Ángel de Andrés y Mercé Yeisa, que son justamente la actor y la actriz que hacen de los padres de Inma Cuesta, los dos han fallecido ya, Mercé nos dejó con un cáncer y Ángel, pues bueno, relativamente con un año o dos de diferencia nos dejaron. La verdad es que sí, dos grandes actores y el caso de Ángel, bueno, en los dos casos, ¿no? Pero hizo una aportación muy interesante a la película. Para ti, Andrew, fue una escuela también de aprendizaje, aparte del idioma, que naturalmente prosperaría a conocer la forma de trabajar en España. Era un cambio de culturas, realmente, ver cómo está hecho el cine en España, que la verdad que era un poco de un susto, pero qué bien que ha pasado aquí, porque realmente lo que pasa, lo que se ve en la película, que es la relación entre la gente, entre estos personajes, también ha pasado en la vida. Y la verdad es que Marc y Jordi y Fele son mi familia, Marc y Jordi, ya los tengo cada día por el teléfono. Esta película me ha regalado muchas cosas y la experiencia ha sido, bueno, absolutamente feliz, creo, que será la palabra. Todos los recuerdos son de placer, de hacer cine en comunidad con un grupo que creo que marca Pau como director, especialmente que hay directores que hacen el cine ellos mismos, que está bien, pero es su plan, su idea y vamos a hacerlo así. Y creo que Pau tiene la idea que el cine tiene que hacer en el equipo. Sometido a un guión, pero libérrimo, en cierto modo, ¿no? Y es mejor sacando todo de todo. Escuchando las opiniones de la gente. Yo siempre he defendido que el cine es un trabajo en equipo muy importante, porque el director es una persona que dirige los talentos de la gente, pero no controla el talento. Yo no soy el actor que son ellos, ellos saben actuar, yo no. Ni tampoco soy iluminar como el director de fotografía. Entonces, siempre es guiar los talentos de todo el mundo hacia un objetivo común, que es la historia y la película. Y tienen una naturalidad tremenda hasta para salir de la ducha. Sí. Pues eso me costó, ¿eh? A ver. Sí, sí, sí. Yo le decía a Pau, me vas a hundir, cabrón. Me vas a hundir. Fue tu primer desnudo. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y además, hacía frío, de verdad. Lo que digo es que es verdad, porque todo el mundo decía, tú sabes que siempre cuando estás en un sitio y hace frío, todo el mundo te dice, los que son lugareños, pues esto, vamos, esto nunca ha hecho este frío. Este frío sí, pero qué casualidad. Siempre pasa lo mismo. Y me acuerdo que me pusieron una moqueta en el suelo porque tenía que salir descalzo, ¿te acuerdas? Y yo decía, Dios, hostia, es que mañana estoy malo. Y tal, entonces, bueno, hubo mucha protección en ese sentido. Y además, creo que era antes de que cantaras, ¿puede ser? Algo así, ¿no? Sí, sí. Y yo me acuerdo que me ponían agua caliente y digo, no, no, prefiero que sea fría, porque cuando estás con agua caliente y luego pasas al frío, es peor, ¿no? Y decía, no, no, ponerme el agua caliente, ponérmelo ahí templadita y tal y cual, porque luego al salir, pues se me va a notar que estoy tiritando. Pero sí que fue una película que lo que estáis comentando, ¿no? Es una película que ya genera en sí ese alma de equipo, ¿no? Porque la película en sí es eso, ¿no? La película en sí es un perfil de personaje que engloba luego a todos. Todos forman parte de un todo, que es de ese grupo de gente que tienen una misma dirección, ¿no? Que tienen un mismo objetivo, que fundamentalmente es vivir y hacer de su vida lo que le plazca, ¿no? Porque yo, como digo, como antes estaba comentando, Ana, hoy en día en esta sociedad de la que vivimos somos esclavos, ¿no? Yo digo que la palabra familia en arameo, el significado es pequeño grupo de esclavos. Y eso es lo que somos. ¿En serio? Porque, hombre, hoy en día somos esclavos. Somos esclavos, tú estás en casa sentado y eso tiene un gasto. Estar en casa sentado sin hacer nada genera un gasto. Tú eres esclavo de tener que pagar un alquiler o una hipoteca, tienes que pagar una luz, tienes que pagar un agua, un teléfono. Entonces, sin hacer nada, tú ya tienes un gasto. Por lo tanto, eres un esclavo por naturaleza. No es decir, soy un esclavo porque trabajo de sol a sol, ¿no? No, no, somos esclavos sin trabajar, sin hacer nada. Tú tienes que rendir cuentas, ¿no? Como ves, el espíritu de la casa ocupada se le quedó. Claro, no, no, es que esa es nuestra realidad. Por eso Manuel se dice que juramos en arameo, ¿no? Creer otra cosa es creer que somos libres, pero no somos libres. O sea, estamos sometidos a un sistema social. Y no estoy largando un discurso antisistema, sino lo que te estoy diciendo es lo que hay. Y es de tonto no verlo, ¿no? Y yo creo que, vamos, no es que sea de tonto, igual es de listo, ¿no? Porque dicen que el dicho es corazón que no ve, ojo que no siente. No, ojo que no ve, corazón que no siente, ¿no? Entonces, ignoran las cosas a veces, por comodidad nos viene bien. Pero la realidad es esta, ¿no? Y creo que eso está, ¿no? Porque conforme se va desarrollando la historia, lo que queda claro es lo que somos, ¿no? Y lo que representamos, ¿no? Y somos el sostén de una sociedad, ¿no? Y unos estamos sentados y otros vuelan. Pau, como guionista, es amigo, al ponerle nombre a sus personajes, de utilizar la brevedad. Tú eres Axel, que por cierto, cambiando el orden de las letras te sale Alex, con lo cual te podemos identificar con Alex de la iglesia, tu gran amigo. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Eva. Que no se entere él, a ver si me va a pedir derecho. A ver si me va a pedir derecho de... Y Eva, Eva es Inma, cuesta. Eva era un personaje muy importante en la película, porque, claro, es clave para entender todo el proceso de desaprendizaje que sufre el personaje de Alfredo. Y luego, evidentemente, está la historia de Amora entre ellos dos, que es la que mueve un poco toda la estructura de la película. Pero era clave porque, además, en esta casa en la que hay cuatro tíos dentro de la casa, la que lleva el peso es ella. Ella es la que los controla y cuando les chista se callan y van a donde está ella y la obedecen. Entonces, era muy importante contar con una actriz con la fuerza que tiene Inma. Es la líder y es la que desarrolla la historia de amor. Claro, claro, eso era muy importante porque no deja de ser una comedia romántica también. Y, de hecho, los vaivenes en esa historia de amor y el desamor que sufren a veces es lo que hace evolucionar un poco la trama de la película, como hemos podido ver. Para el vestuario no tuviste que complicar mucho, ¿no? Bueno, a veces lo que aparentemente no es complicado sí que se complica. Pero, bueno, curiosamente, no solo por el tema del vestuario, por ejemplo, por el tema del maquillaje, pues, claro. No hay cobertura. A Inma le propusimos el tema de las rastas, se dejó el pelo largo, lleva algunas rastas falsas, otras sí que eran de ella. Pero, por ejemplo, hay un detalle que solo se ve en una secuencia o dos, pero le llamé un mes antes o dos y le dije, no te las toques, porque una chica ocupa no se haría las axilas. Entonces hay una secuencia que levanta los brazos y se le ve todo el pelo ahí. Es un poco un realismo que buscábamos y que le podríamos haber puesto un postizo, pero yo se lo comenté y acepto encantada. Inma Cuesta tiene un color de piel maravilloso, despliega todo su encanto aquí. Sí, 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 además, ahora podemos ver detrás mío esa secuencia en la que se ve el pelo. No, no, tiene magnetismo, se come la cámara y eso lo veíamos desde el principio. ¿Y Andrew, MacGuffin, cómo te sentiste? A ti se te ve poco, pero disfrutando a todo. Bueno, sí, yo creo que con mi terror lingüística que estaba pasando cada segundo de esta peli, estaba en equilibrio con mis ganas de sacar toda la comedia posible. Que yo como actor, durante la carrera yo tenía mucha suerte de tocar temas a través de la comedia. Y es una cosa que me gusta muchísimo, que lo respeto muchísimo, que hay que hacerlo sin sacar luz de los otros. Y bueno, pensando en un momento contigo, que sí que te estoy upstaging, pero a saco, que él tiene un monólogo fantástico con una cosa inánima, el escaleto. Y yo he dicho a Pablo, ponme en la escena porque voy a hacer una cosa. Yo creo que hemos apuestado dinero, que no podía hacerlo o no, pero era quedarme durante todo el monólogo tuyo con la silla a punto de caerse, pero no justo hasta el final. Y yo, esto parece una tontería, pero por mí como actor, estos detalles son todos para mí. Eso fue una secuencia improvisada, porque además yo siempre he entendido que la comedia no es solo diálogo, al revés, lo físico tiene mucho que ver con la comedia. Y esta fue una propuesta que estuvimos viendo y que dijimos, vamos a hacerlo, vamos a probarlo, y se quedó esa secuencia. Y os tuvisteis que contener mucho, para no caer en la excesiva frivolidad al presentar a este grupo tan aparentemente dispuesto a divertirse y a pasarlo bien. La atmósfera de entrada invitaba a que cuando terminábamos de rodar y había que retirarse al hotel, tú decías, ¿por qué no nos quedamos aquí ya? Que calienten esto un poquito, porque llega un momento de que te familiarizas tanto con el entorno y como estuvimos ahí tanto tiempo, que ya respiras eso como que es tuyo, como que vives ahí. Además, conforme iba avanzando el rodaje, el caserón iba pillando el calor humano y entonces, pues llega un momento de que te crees que eres un okupa de verdad. O sea, yo me acuerdo que había momentos que es que te lo creías, que te creías. Ya cuando llevábamos dos semanas allí, pues te creías perfectamente que estabas allí. Pero tú has visto a Andrew dirigiendo el grupo en el baile tribal ese, en la danza. Este me dice, pero tienes que montar un baile, yo. Disculpa. Excuse me, what? No, es que es el grupo y es la casa también. Sí. Porque en mi experiencia no es normal hacer casi toda la película en un sol sitio. Es lo que pasa. Y esto cambia todo porque es tuyo. Después de un tiempo, realmente, que lo haces, es tuyo. Y el grupo ya vive en allá. El famoso mesa de ping-pong, que normalmente los actores vamos a hacer llamadas, no sé qué, tenemos cosas que hacer. No, no, no. Todo el día, pero machacando a ellos contra todos con una mesa de ping-pong que sale en la peli y la situación de la película era muy importante para nosotros y lo hacía más fácil crear y hacer la peli. Sí, en ese sentido, el trabajo del equipo de arte fue muy importante, pero a la vez ellos lo tenían que hacer suyo también. Y yo creo que cada uno tenía su espacio y cada uno hacía suyo ese espacio. Y por lo tanto, eso yo creo que hace creíble que el personaje viva en ese espacio. Yo creo que eso era muy importante. Y la verdad es que también es fundamental, como decías, que es una comedia romántica, pero también creo que es una película en la que te demuestra cómo el amor es el motor del mundo, ¿no? Cómo la motivación es el amor, ¿no? Y siempre eso es lo que mueve el mundo, mueve la energía y cambia a las personas, ¿no? Y nos posiciona en un sitio o en otro. Que ocurre con Felle, ¿no? Felle se transforma a la vez que también el personaje de Isma, ¿no? Evoluciona, ¿no? Y llega a comprender ciertas cosas y hace que ella haga un acercamiento a su familia para solucionar las cosas. Y hace una confrontación con su padre potente. Exacto. Y entonces te das cuenta como esa realidad, ¿no? De que el amor mueve montañas y es el motor del mundo, ¿no? Hablaba, Andrés, hace un momento de tu diálogo surrealista con el esqueleto. El esqueleto se convierte en un personaje más. Aparece en distintos momentos de la... Sí, sí. Al esqueleto llega un momento que le digo, oye, tú no serás el que me estás quitando el flequillo, ¿no? Tú no serás el que me has escondido el flequillo. Sí, sí. La verdad que fue todo divertidísimo. Bueno, trabajar con Pau, que es súper cómodo porque, como él dice, él te da las indicaciones, pero luego él te deja que tú vueles dentro de la estructura del personaje y del entorno, ¿no? Del ambiente, del acting, de la situación. Y eso es maravilloso. Y Pau hizo que todo eso fuera muy cómodo. Hasta el punto de decirte que hicimos familia, que hicimos piña, ¿no? Y yo me acuerdo cuando íbamos en el coche, cuando nos estábamos despidiendo, que no, cuando le digo aquí a Maguffin, que él se vuelva a su tierra y le digo, vente a Cádiz una temporadita, hombre, cuando tú quieras, que en Cádiz es verano todo el año. Y me dice, sí, digo, bueno, casi todo. Y da, pero, ¿qué te quiero decir? Que eso lo metimos ahí, que fue muy divertido, fue muy cómodo, muy a medio. Hombre, siempre estás trabajando en la responsabilidad y ya te digo, estábamos en un entorno que estábamos medio unos cuatro grados y el rodaje nocturno se hizo mucho. O era noche americana, ¿no? Rodábamos muy temprano de madrugada, lo cual, o teníamos rodaje de noche, ¿no? Yo me acuerdo las noches que rodábamos, lo de las fiestas y tal, las criaturas de la figuración, o sea, a mí se me quitaba el frío cuando veía a las criaturas de figuración. Estabas sufriendo tanto. Con los pantalones, con las farditas, con las tal y cual, y decías, mira, 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 va. Además, no sé qué es lo que pasa en casi todos los rodajes, cuando transcurre la película en verano, se rueda en invierno y al revés. Con lo cual, la gente o pasa mucho calor o pasa mucho frío. Lo que puede ser incómodo en cine siempre lo pasa. Sí, sí, sí. Esto es que haces la escena de amor el primer día, si haces el final de la peli, el segundo día. Bueno, es una cosa que ya estamos preparados. Hemos visto hace un momento tocando la guitarra, ¿la tocas habitualmente? Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo tonteo con todo lo que me dejan. Y la verdad que, bueno, es que se generó un ambiente súper auténtico, súper de verdad. De hecho, cuando terminamos la película, nadie se quería ir, nadie nos quería ir a casa. O sea, de hecho, oye, ¿y si alquilamos el caserón y nos quedamos un par de mesesitos más? Bueno, siguiendo con los piropos, es que el equipo también era bastante especial. Yo recuerdo a Laia Serra, que no era directora de arte, pero era su asistente. Y había un momento cuando Maguffin hace su cóctel, Maguffin, y estaba montado de alguna manera. Y yo he dicho, ¿podemos hacerlo así? Y tú, minutos antes, me has dicho que sí. Si Laia dice que sí, se hace. Y yo me fui a hablar con Laia y he dicho, Laia, tenemos que cambiar toda la escena. Todo tu trabajo que has hecho, podemos modificarlo, que era cambiarlo totalmente. Y Laia me vio y, sí, claro, claro que sí, tenemos tiempo, pues vale, a saco. Y era así, era una mini comunidad muy especial. Yo me acuerdo que me hicieron una broma de esto que probé. Había varios recipientes con el cóctel ese, ¿no? El cóctel Maguffin. El cóctel Maguffin. Y entonces estábamos ahí, cuando estábamos entre toma y toma y tal y cual, pues me dio por hacer así, echarme de una olla, que tal, y probé. Y se pusieron estos, no, no, digo, ¿qué? Que no, que eso tiene de verdad, no sé cuánto. Y digo, ya me tengo nada. Y me lo creí, pues ya en un momento me lo creí de verdad. Y estaba acojonado, digo, mira todo esto. Y me hicieron creer durante un rato que había tomado algo que tenía cosas. A veces se aprecia algo de descontrol en el tono de la película. Bueno, con carácter descontrol. Pero en general yo te veo muy moderado, muy prudente, porque incluso al presentarnos la figura del concejal, de urbanismo, que tiene asuntos sucios que ocultar, lo presenta con cierta dulzura, con cierta suavidad. Bueno, dulzura, no, yo creo que lo que... Lo redimes por la hija, en cierto modo, también, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que al final traiciona a la hija también. Y la hija se lo devuelve, como podemos ver al final de la película. Bueno, en realidad yo creo que forma parte todo del tono de comedia. Luego la realidad supera siempre, porque te encuentras personajes y en la tierra de la que vengo somos expertos en un tema de políticos y corrupción. Tengo otros personajes que son casi más cómicos que esta gente, ¿no? Pero, bueno, yo no sé si fui blando o no fui blando. Yo creo que era simplemente mantener un poco ese tono de comedia y, por lo tanto, darle... Sin quitarle credibilidad, porque ya te digo que la realidad nos supera siempre. Nos encontramos políticos corruptos que parecen sacados de una comedia, pero, por desgracia, son parte de la realidad. Podría haberle dado perfiles más duros a este caso. Sí, bueno. Lo que pasa es que Ángel Andrés también, su forma de ser, ¿no? Sí. Humaniza mucho el personaje. Sí, claro, es un personaje... Ya él, a nivel humano, lo era. Pero cuando atentaba a los personajes, pues, evidentemente, lo que tú dices, ¿no? Resultaban muy entrañables, de alguna manera, sí. Eso que tú dices, lo entrañable, se aprecia inmediatamente cuando el argumento, de pronto, da un giro y te presenta que ella, Eva, es la hija, precisamente. Que se ha ido de la casa porque está arza de la manera de estar de sus padres. Claro, el personaje de Eva, en realidad, no deja de ser una niña pija, una niña bien, que está jugando a ser ocupa, que es un momento, en el momento de crisis entre Alfredo y Eva, él se lo recrimina, ¿no? Un poco eso. Lo que pasa es que ella luego le da la vuelta. Pero, claro, ya partimos un punto de partida, que es que su padre es el concejal, pero la madre es la jefa de la oposición. O sea, es una situación un poco cómica ya, ¿no? De por sí, son dos personajes muy alejados a nivel político y, sin embargo, han sido matrimonio y son los padres de la ocupa del pueblo, que supone que es un pueblo muy pequeñito. En esto nos habla, Manuel, Andrew, de la necesidad de revolver cajones para sacar a lo sucio, ¿no? Sí, sí. Obede, yo creo que, de hecho, esa situación que tiene el personaje de Isma en casa es la que yo creo que le hace decir voy a volar y a darle libertad a mis axilas. Que viva que es libertad absoluta, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no? Que yo siempre digo, ¿no?, que, como ha dicho Fede, la realidad en un 90% supera la ficción. De hecho, vemos cosas, últimamente vemos cosas siniestras que ocurren, que son peliculones en directo, que dices tú, pues esto cómo puede ser. O sea, es que es una película en vivo y en directo, ¿no? Y luego, cuando ya a posteriori tienes toda la información y contesas toda la información, revisas el tema y ves claramente una película en directo. ¿Esto cómo lo superas tú ahora? ¿Qué es lo que digo yo? A veces, si sorprendes con ciertas historias es porque no se ha contado toda la verdad de la realidad. Entonces, siempre queda algo que puedes contar. Pero si se contara toda la verdad de la realidad en la que vivimos, poquita ficción nos quedaría. O sea, yo creo que te quedaría hacer como sueñas tú en que fueran las cosas, ¿no? Que no fueran tan duras, tan crueles o tan deshumanizadas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos evocados en un futuro a que la ficción vaya a la contra, ¿no? Que no potenciemos lo catastrófico, sino que lo suavicemos y que intentemos hacer un mundo como ideal. Porque es que no nos va a quedar otra. Porque tal y como vamos, además, a tal velocidad de información, ¿no? Pues creo que la ficción también está un poco, igual que de tirar de los cajones, creo que también va a haber que cerrar algunos, ¿no? Bueno, llevas 13 años aquí, ¿no? En España. Desde sí. Sí. Cuando llegaste, bueno, no te extrañaría lo que aquí te encontraste de operaciones inmobiliarias, de especulación, porque tú venías de un lugar del mundo donde afloraron las subprimes, ¿no? Bueno, antes, claro, un de mis países es responsable por gran parte de la situación en que nos encontramos en España, en Estados Unidos, y los descontroles bancarios eran impresionantes. Pero también yo estaba viviendo en Canadá mucho tiempo y es fácil decir que Canadá es un paraíso, no es, claro, es un país como todos, pero hay una educación que el vecino vale más. El vecino viene primero. Por eso me enviaron a mí. Hay que cuidar a tu alrededor y la gente que tienes. Y creo que en España he encontrado, aunque España es un sitio absolutamente maravilloso, tiene un punto de individualismo que a veces me ha asustado mucho al principio. Y cuando pasas este momento ya estás dentro de la familia y todo bien. Pero era un choque el cambio de culturas. Pero claro, es tan fácil. Sí, siempre el mundo habla de Justin Trudeau y qué maravilla y qué guapo y qué es, pero cada país tiene su historia, claro. Aquí en el fondo detrás de todo esto había un campo de gol. Sí. Qué casualidad. Sí. No, casualidad no. En realidad está todo sacado de noticias reales. No hay ningún elemento que no haya podido leer cualquiera una noticia o verlo en la televisión. ¿Qué es esto? La realidad es esa. ¿Siempre tuviste clara la historia que querías contar? ¿Qué era esta? Bueno, a mí el guión me llega por parte del productor de Joan Gennart y lo que pasa es que yo luego sí que lo hice mío. Cambié algunas cosas, aparte de las improvisaciones. Hay algunos elementos de producción que te obligan a cambiar. En la versión original del guión aquello era una batalla acampal. Llegaban ocupas de no sé cuántas cosas ocupas de otros pueblos y se supone que había como 300, 400 ocupas allí. No podíamos tener eso. Pero yo creo que a mí me gusta más cómo queda ahora al final. Creo que es más romántico, más interesante, más, no sé, no diré más inteligente, pero sí darle la vuelta al concepto. Sí, yo estoy conforme contigo. Creo que no hay que plantear una batalla. Aquí se plantea perfectamente y se ve, se muestra el desalojo, cómo hay una forma más inteligente de comportarse, ¿no? No, bueno, ya hay un dicho de los ocupas que es un desalojo, otra ocupación. Pues eso es un poco lo que hacen ellos, ¿no? Y además lo hacen en la casa, en la que iban a hacer la Casa de la Cultura, justo enfrente del Ayuntamiento, con lo cual, vamos, a los políticos les fastidia más todavía, ¿no? Desalojo hippie, Manuel, con furgoneta Volkswagen, con el esqueleto dentro, que el hombre sufre el frenazo también cuando se detiene bruscamente el vehículo. Es un final maravilloso, a mi parecer, porque, bueno, te marca el fracaso en un sentido, pero como el fracaso te reconduce a canalizar tu proyección para conseguir una victoria, que es lo que se ve al final, ¿no? Al final hemos perdido una batalla, pero seguimos en la lucha y conquistamos todavía más, más, es decir, pues eso, ¿no? Enfrente del Ayuntamiento, o sea, tocando más los huevos, ¿no? Y creo que ese final es muy potente, ¿no? Porque marcas que pierdes una batalla, pero es como a mejor, ¿no? Como que te impulsa a ver con más claridad y a posicionarte de una manera más contundente, ¿no? Ante esto que está pasando. Pero sí que además recuerdo que yo cuando empezamos a rodar esta película, yo venía de Cádiz de vivir precisamente esto de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Con unos pisos que en Cádiz se empezaron a construir y se han quedado ahí, ¿no? Justo fue eso. Y era lo mismo, ¿no? Que estábamos padeciendo y decía, hostia, me han dado huevos, es que esto lo estoy sufriendo, ¿no? Y bueno, todavía, ¿no? Pero te quiero decir que creo que la película es una película que no es un bálsamo, sino que creo que es una película que te muestra la realidad, ¿no? Y la realidad es esta. Y hoy tú lo ves en los informativos y parece como si fuera un documental en medio de la película. Eso creo que es una cosa que queda muy de manifiesto, ¿no? Que han pasado diez años, pero que la película tiene todo su valor intacto. Sí, yo creo que tiene vigencia, sí. Creo que por desgracia, claro, porque de hecho no aprendemos y la burbuja inmobiliaria está volviendo. Entonces parece que no aprendemos, parece que la especulación es lo que vale, ¿no? Y volver a invertir en el ladrillo en vez de invertir, no sé, en avances tecnológicos, en industria, en cultura. Parece que la gente solo pretende invertir. Invertir en cultura, dice. Sí, es lo que deberíamos hacer. Había una historia en la Barzoneta, donde vivo yo, en Barcelona. había una casa, un edificio fantástico, era de cinco pisos, guapísimo, que era una casa de ocupas, que ocupaba un sitio muy transitado en Passez Bourbon, ahí al port. Y la típica cosa, lo que ves en la película, la típica cosa, habían conciertos pequeños que podías pasar y hacer una clase de coser o lo que sea. Era muy bonito. y un día viene el ayuntamiento con una máquina que antes no he visto nunca, que son una especie de tisores, que son tijeras, una especie de tijeras enormes que se fue desde arriba del edificio cortándolo en dos, le han destrozado todo el edificio, le han dejado un hueco por la calle tan transitada, tan guapa que es, un hueco que todavía no sé cuántos años después era justo después de la película. Recuerdo relacionándome con la historia de la peli, o sea, decimos siete, ocho años después que es un bloque de cimento ya que no sirve para nadie y para nada. ¿Esa máquina sabes tú si se podría alquilar? Se me ocurren muchas cosas. Oye, Pau, vamos a detenernos un poco en tu obra. Empezaste muy joven, con 27 años, ya estabas haciendo una película ahí con David Carradine, con Juan Copús Corvé, con Mercedes San Pietro, Bala Perdida, luego has hecho más recientemente Reset, tienes una obra muy variada y además has trabajado muchísimo en el canal de la televisión autonómica de tu tierra, El País Valenciano. Sí, sí, la verdad es que no me puedo quejar, la verdad, porque son ya muchos años, efectivamente mi primer largometraje es del año 2000, 2001, que fue un lujazo con David Carradine, con Juan Copús Corvé, Mercedes San Pietro, pero luego no he parado, hice una TV Movie para varias cadenas autonómicas, el largometraje El Caserón, luego trabajé mucho para la televisión autonómica valenciana en varias series, una de ellas, La Alquería Blanca, fue un gran éxito durante muchos años, luego sufrimos el cierre, como la gente ya sabrá, el cierre de la televisión valenciana, pero yo aproveché para, bueno, pues he hecho dos largometrajes más durante esta época, ahora que vuelve, aunque no está empezando a admitir todavía, ya está más trabajando, pues estoy volviendo a trabajar para la televisión y preparando un nuevo largometraje, la verdad es que no me puedo quejar, me siento un privilegiado, ninguna de esas películas ha sido un éxito de taquilla, pero, bueno, el éxito es poder vivir durante casi 20 años de este trabajo, yo me lo tomo así. Cuéntame, confiéseme una cosa, ¿fue fácil trabajar con David Carradine? Pues, hombre, lo difícil fue la edad en la que me pilló, ya te digo, yo era muy joven, la diferencia del idioma, yo tampoco es que ahora lo hable muy bien, pero en aquel momento hablaba muy poco, había un traductor por medio siempre, y luego, a ver, que David era un tío, no era fácil el trato, pero luego era muy profesional, eso es cierto, era, vamos, lo veías en pantalla y era impresionante, le decías, tienes que llegar aquí a hacer esto y lo hacía, incluso con el caballo, una de las cosas que nos llamaba mucho la atención a todo el equipo era el manejo que tenía con los caballos, hasta el punto de que le decías, el caballo tiene que pararse aquí, y el equipo le ponía una marca en el suelo y la pata del caballo se paraba en la marca, espectacular, de hecho, él se enamoró del caballo y se lo quería llevar, pero claro, por temas de salud, de aduanas, era imposible. Para hacer el reparto tuviste manos libres y escogiste muy bien. ¿De cuál estamos hablando? De esta película que acabamos de ver. Del caserón. Sí, yo hay una cosa que intento hacer siempre y es trabajar con gente con la que confío porque haya trabajado previamente o porque conozco sus trabajos, pero no me gusta nada hacer casting, porque sé que no es el momento en el que los actores estén cómodos, vamos, supongo que lo sabréis, hacer un casting, yo sé que para un actor es un auténtico infierno, entonces yo prefiero conversaciones previas, haber visto su trabajo, ya sea en teatro, ya sea en cine, en televisión, tener conversaciones, ver qué piensan del personaje y a partir de ahí decidir y confiar en mi instinto. Y en ese sentido, sí tuve bastante carta blanca, hubo, pues bueno, diferentes propuestas para hacer algunos de los actores, hay que tener en cuenta que era una coproducción entre Cataluña, Andalucía y Valencia, entonces siempre había que tener varios actores andaluces, algunos valencianos, entonces había que jugar con eso un poco. ¿Y en el cupo andaluz estaba Isma Cuesta y este señor? Aunque Isma hay que decir que como en su DNI, pone que nació en Valencia y hay gente que la considera valenciana, pero yo sé que aquello fue un accidente, ella en realidad es andaluza. Bueno, eso es jugar con ventaja, ¿no? Sí, se tiene la doble nacionalidad. Te quería preguntar antes ya de dejar cerrado la cuestión de la película, ¿se idealiza demasiado el tema de las comunas, de las colectivizaciones, de las casas ocupas o no? Yo no sé si es... A ver, es como todo, hay situaciones malas, situaciones buenas, hay gente mala, hay gente buena en este tipo de situaciones. Yo creo que son... Muchas veces se les pone más problemas de los que podría afrontar otro tipo de vida, ¿no? Quiero decir, cuando la gente se plantea vivir en una comuna, como tú dices, en una casa ocupa y plantear una serie de elementos que son buenos para el barrio, para el pueblo en el que se encuentran, si se le tratara con normalidad, si se le tratara con las mismas condiciones que se les permiten a otras formas de vida, igual nos llevaríamos sorpresas, ¿no? Y ha habido casos, por ejemplo, en Barcelona también había una escuela de circo que se llevaba desde una casa ocupa y en el momento que entran los ayuntamientos, en el momento que entra la especulación o entran los políticos, a veces... El poder. El poder. Las ganas de ganar. Las cosas se fastidian, ¿no? Lo cual no quiere decir, insisto, en que dentro de los colectivos ocupados no puede haber mala gente como los hay en cualquier otra sala. ¿Sabéis que desde que hizo la película Emanuel Dayafe ha prosperado mucho y ha llegado a ser Cervantes incluso, que ha tenido a sus pies a todo el Congreso de los Diputados? Sí, sí, sí. Eso es uno de los sitios de tu carrera. Sí, la verdad que llegar a estar ahí, ¿no? Sentado en el sillón del presidente del Congreso en el momento en que fue, además, donde además no tuve ningún tipo de censura, o sea, el texto lo escribí, me lo aprobaron y entonces fue algo, fue algo, una experiencia para mí, pues muy, muy importante en ese sentido, pero al mismo tiempo muy responsable, ¿no? porque el Congreso está diseñado para que cuando tú estás sentado ahí arriba estés acojonado, porque es vertical, no es como un teatro, parece que es como un teatro, pero no hay profundidad. Bueno, yo me libré. La bancada es como vertical, ¿no? Y entonces ves perfectamente todo, escuchas perfectamente todo y entonces fue un poco, pues para mí, bastante acojonante, ¿no? De hecho, la noche anterior tuve una pesadilla de que la górgola no me dejaba leer, ¿sabes? Y me desperté a medianoche, otra que noche que hago que me deje leer esto, ¿no? Pero la verdad que fue una experiencia maravillosa, lo cual se lo tengo que agradecer tanto a Antóni, tanto como a Pachi López, que fueron los que me propusieron esto, confiaron en mí y bueno, le hicimos, Y la verdad que para mí poder decir lo que dije fue para mí un gran desahogo, lo cual me ha dado un paz, cierta paz, ¿no? Y además encima te acompañó José Luis Gómez. Correcto. Acabas de ser nombrado, como sabes, hijo predilecto de Andalucía. Sí, sí, sí. No, la verdad que fue un regalazo el tener esa oportunidad de poder estar ahí y la verdad es que que bueno, que me llevé unos días que me quería hacer Cervantes incluso, ya me lo creí, me lo creí. Político no querías hacer Cervantes. Yo prefiero ser crítico, yo en la política yo prefiero ser crítico, yo prefiero ser crítico. Cantarles las 40. Hemos visto tú a Chinitas Chinitas, Granito Granito, tienes ya casi 70 películas, un montón, has trabajado muchísimo con Alex de la Iglesia, por eso hacía yo la broma antes de tu nombre en el caserón y el nombre de Alex, has hecho muchas cosas con él y incluso has corrido serio peligro, ¿no? Haciendo 80 balas estuviste al borde de la tragedia casi, ¿no? Bueno, 800 balas fue una película bastante dura, fue muy dura porque yo, bueno, cuando hicimos esa película yo decía, John Wayne, todos estos que hacían, yo no sé, Lauren de Arabia, por ejemplo, decía, estos eran tipos duros de verdad, ¿no? Porque la verdad que trabajar en esas condiciones cuando trabajas con los caballos, el polvo, Almería, el desierto, que tiene esa climatología, ¿no? Que cuando está el sol afuera hace calor, pero cuando pasa una nube dentro de una tiritera espectacular, ese aire, ese viento, ese polvo, la verdad fue una aventura maravillosa, ¿no? Pero saliste ardiendo o no, ¿saliste ardiendo o no? Sí, sí, ahí me prendo fuego yo, de hecho, cuando íbamos a rodar esa secuencia, me dice, Ale, calla, que está tu doble preparado ya para prenderse fuego, y digo, no, no, y guasa, digo, llevo tres meses mentalizado en hacer esto, digo, y esto me prendo fuego yo, entonces, fue curioso porque, bueno, a las cuatro de la mañana, hacía también un frío tal, me badurnaron de un gel inúfugo, pero que estaba metido en hielo durante días, ese gel, entonces, imagínate, a las cuatro de la mañana, desnudito, me badurnaron entero de eso, luego me pusieron unas camisas inúfugas, y luego encima, una segunda ropa de mi vestuario, con este pegamento que es como el mástil, y entonces, es una especie, es como el pegamento mástil, para que el fuego sea localizado, entonces tengo una brocha para que arda exactamente eso, ¿no? Entonces, me prendía fuego un morito, y entonces, yo estaba más preocupado en al prenderme fuego el morito, a no ser quemar a él, que yo, ¿no? Yo lo tenía eso muy claro, pero nada más que me prende fuego y ya noto que me estoy quemando el brazo, digo, bueno, cuando llegue al camión de los bomberos, estoy con el brazo hecho con un churrasco, y entonces, cuando llegue, que era donde estaba Sancho Gracia, contándole a un indio y tal, su aventura con Raquel Güell, y entonces, yo decía, bueno, cuando llegue allí, estoy hecho un churrasco, entonces, cuando llegue al sitio, estaba al camión de los bomberos, me tiré al suelo, me apagaron, y me dice, Ale, ¿qué tal, Talla, todo bien? Digo, bien, bien, sí, ¿no? Digo, sí, venga, pero vamos a hacer otra, digo, que me estoy quemando, dice, venga, vamos chicos, vamos a hacer otra, que estamos quemando a Talla, digo, no, vamos a ver, que me he quemado, que quiero que me he quemado, ¿cómo? quitarle la ropa, que no, que no, venga, vamos a hacer otra, tal, que le quitéis la ropa, tal, porque no había sido tanto la quemadura, pero claro, al tener todo el cuerpo embadurnado de ese gel, fue que al meterla, al vestirme con la camiseta inúfuga, que es muy ajustadita, pues se me había desplazado gel, entonces, al tener el gel por todo el cuerpo, a esa temperatura, pues donde me había arrastrado gel, la camisa, pues claro, notaba el calor que parecía, que me estaba quemando, no llegué a quemarme, o sea, se me puso un poquito irritado, para que luego digan, Manuel, que no se corre peligro en un plató, mira, te voy más allá, perdóname, pero ahí me vengo arriba, porque cuando terminé de hacer esa secuencia, hicimos dos tomas, entonces me metieron la música, por todo el poblado del oeste, de los siete magníficos, tan, 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 todo el mundo aplaudiendo, me meto arriba, me creo John Wayne, me creo John Wayne, y Capitán América, y Superman, y entonces, al día siguiente, teníamos que rodar otra secuencia, que era cuando entro por la ventana, salgo por una ventana, y entro por otra ventana, rompiéndola, que digo, por una cervecita, por una cervecita, por una cervecita, y entonces le digo, le digo, oye, la salida de la ventana, digo, que la haga mi doble, digo, pero la entrada, déjame que la haga yo, para entrar con la cara por delante, y me dice, Ale, está allá, está allá, tu doble, ahí, vestido, tal y cual, preparado, no sé cuándo, y digo, bueno, vale, y entonces, entra mi doble por la ventana, y entonces, hago yo la salida, y luego le hace la entrada por la otra ventana, y entonces, el doble, normalmente, intenta ocultar, para que no se distinga, de que no eres tú, en este caso, que yo decía, pero si me he prendido fuego yo, pero dame que he entrado yo por la ventana, no, está allá, y cuando, y lo hace mi doble, y cuando se levanta, se había hecho una brecha en la nariz, y él entró ocultando, escondiendo la cara, que yo lo quería hacer entrando con la cara por delante, o sea, igual probablemente no hubiera terminado la película, si lo llego a hacer yo, o sea, te quiero decir, que esto tiene, que te vienes arriba, y ya lo quieres hacer todo, yo con Sancho Gracia, es que he vivido eso, yo con Sancho Gracia, lo hacía él todo, Sancho, que está tu doble, que no, que lo hago yo, Sancho, que está tu doble, que no, que lo hago yo, yo me acuerdo, que decimos los managers, que hay un momento, que se sube en la pick-up, en el morro del coche, él, sin seguridad, y quería saltar a las rulogas, y tuvieron que pararlo todo, y casi lo tenemos que amarrar, para que no saltara, porque lo quería hacer todo, y eso, te quiero decir, también al tener amigos como Sancho, los cuales me han aportado muchísimo, me han enseñado muchas cosas, y sobre todo lo que me han aportado, es esa energía, de por mis huevos, y entonces, cuando eres actor, y haces dos cositas, te sale bien, te vienes arriba, y ya lo quieres hacer todo. Yo creo que todos estos riesgos, que nos acaba de relatar, es lo que le ha llevado al final, a reconvertirse en director, que por cierto, le va bien, ha hecho un corto, Casorla Experience, y le han dado un premio, RTVA, hace muy poquito tiempo, lo sé, lo sé, terminamos aquí amigos, ha sido un placer enorme, teneros, Pau Martínez, gracias de verdad, por venir desde Valencia, gracias a ti, y a vosotros. Andriu, de verdad, nuestra gratitud eterna, por venir desde Canadá, no, de Barcelona, y gracias a ti también Manuel, por venir desde Cádiz, ha sido un placer, ya saben que aquí, tienen una cita, con el cine, y con la buena conversación, cada fin de semana, los sábados siempre, a eso de las 10 y media de la noche, en una de cine, en Andalucía Televisión, que lo pasen bien, y descansen, adiós. Gracias.